¿Viste lo que hizo Freddy? Le encanta, le encanta agarrarse de la marca de Irving Tomeiro. No se habrá referido a mí, ¿verdad? Por supuesto que se refería a ti y esto fue lo que hizo. Cámara lenta, agarra un tomate y lo estruja con... Eso es ese estrujo de odio, hombre, de que le caes mal, es la verdad. Sí, pero no, es un coraje. ¿Por qué le caes tan mal? Híjole, amigo, yo no sé nunca... He tenido nada en contra de él. Y él sigue haciendo hasta lo imposible por demostrar el odio que tiene hacia mí. Oye, el... ¡Ay! Freddy se continúa mofando de tomato. Pon la repetición de nuevo. Yo pensé que el tomato era Mónica Villadero, pero no, es de arriba. A ver, Miguel, dinos. Freddy, antes de entrar aquí a cabina, dijo que eso lo había hecho porque quiere arreglar unas cuentas pendientes todavía que tiene con tomato. Miguel, ven para acá, Freddy. ¿Y qué tipo de cuentas? No sé, que él te lo diga. ¿Cuáles son las cuentas que querías arreglar con tomato? No tengo ningunas cuentas, yo ya no tengo nada que ver con él. O sea, ya ni siquiera es tu amigo que le habla. Mira, te voy a decir algo, escúchame. Tanto lo quiere y lo admira que usa unas orejeras del color de tomato. Mira. En honor a tomato. Esto no tiene nada que ver. Miguel Díaz, Gil, Viri. No me voy a pelear. Dijeras tú, te estás peleando con Ernesto Chavana. Qué bueno tomato que dices eso. Tú eres muy inteligente. ¿Para qué me voy a pelear con un segundo conductor? ¿Sabes qué? Dejemos las peleas y pasemos a la belleza, al baile.